Muy buenas tardes, las autoridades capturaron a 11 personas en el municipio de Barbosa, norte del Valle de la Burrá, cuando practicaban la minería ilegal. Según las autoridades, estas personas estaban dragando el río Medellín con máquinas para extraer oro, lo que se considera un delito ambiental. Ellos para esta explotación contaban con una draga y varios elementos que también fueron incautados y fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y un video de una cámara de seguridad registró el hurto a una licorera del barrio Belén. En las imágenes se alcanza a apreciar a dos sujetos que amenazan con un arma de fuego al administrador de este establecimiento comercial. El hurto ascendió a 264 mil pesos en efectivo y unas botellas de licor. Estos videos sirven efectivamente como elementos probatorios, material probatorio, pero es importante establecer dos aspectos. Uno, la denuncia oportuna, porque nos estamos enterando, las autoridades se vienen a enterar, es por los medios de comunicación, porque estos videos se filtran a los medios de comunicación inicialmente. Y allí puede perder un poco el tema de la cadena de custodia, que es lo que fortalecería el tema del material probatorio en el caso de los hechos que se presentan. Para cerrar la información de orden público, les contamos que las autoridades investigan la muerte de un hombre en el puente de la Madre Laura, a la altura del barrio Palermo. Allí, al parecer, sujetos armados hurtaron la motocicleta de la víctima, quien recibió un impacto de arma de fuego a la altura del pecho. Soy Jorge Zurbaga, para Noticias Telemedellín, aquí te ves.